¡Hola! ¡Bienvenidos a los diarios de Gordon! ¡Otra vez! Cometimos un error ahora pensándolo. Íbamos de camping a camping. Y la verdad es que si has visto un camping, has visto todos los campings. Porque no hay mucha diferencia y no hay mucho que hacer en un camping. De hecho, nada. Hablar, bueno voy a hablar de eso, pero la verdad es que no hay nada que hacer. Hay un bar y a veces una tienda. Se sabe los meses del año ya, ¿eh? Sebastián, pregúntale los meses del año. Pues sabe muy bien, bueno. Sebas, ven. Sí, sí, lo sé. Sebas, ven. Sebastián, Sebastián, ven. Ok, Sebastián, ¿ya? ¿Cuáles son los meses del año? Yo, pues, me encanta. Yo me vivo, pues, yo me fui el jueves. Los meses del año. Los meses del año. Enero. Enero, febrero, no, enero, febrero, marzo, en abril, mayo, junio, julio, julio, agosto, en abril, septiembre, octubre, junio, julio, 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 agosto, septiembre, octubre, noviembre, december. Diciembre Los días de la semana se va Lunes Martes Miércoles Jueves Die Sábado Sábado ¿Y en inglés? ¿Mondas? Tuesday Wednesday Oh, I see a lightning storm ¿A lightning storm? Yeah, it's a Like that No Lightning Lightning, yeah Wow Pero los camping Los camping están lejos Del centro, siempre No puedes andar al centro Entonces sí, si tú tienes Una autocaravana muy grande Llegas al camping Tienes que enchufar el agua La luz Todo eso No puedes ir a un sitio A ningún sitio En la autocaravana Por eso mucha gente Remolca coches O llevan Se lleva Motocicletas O algo así Nosotros no Entonces Estábamos en el camping Y nos quedábamos En el camping Aquí estamos En Granada Bueno, en las afueras En Granada En Granada El camping de Granada El camping de Granada Que en inglés es Pomegranate Pomegranate Sí Y Cintia ¿Cómo ¿Qué te ha ¿Cómo te ha parecido El viaje de hoy? Pues Fatal ¿Por qué? Porque Gordon conduce lentamente Entonces Hemos salido a la 1 Gordon prometió Llegar aquí a las 5 Y hemos llegado a las 8 Y solo hemos parado para comer 15 minutos Pero tenemos una autocaravana muy grande Sí Yo conduzco lentamente Pero con esa Más Es verdad Sí Y... Bueno, entonces mañana ¿Qué vamos a hacer? Y mi padre tiene como copiloto O sea, Gordon tiene como copiloto a mi padre Y con eso tarda más también, eh Me ha ayudado mucho Pero entre eso de ayudarme Se ha dormido De aburrimiento Sí, ha sido muy aburrido Es que veo... Mira, mira allí Me quedan ustedes Tres kilómetros Tanto tiempo Sí, Dami Al cabo rato me quedan Un kilómetro menos Y veis minutos más Yo no sé A la mierda Dónde vais Tú me tiráis Si en vez de ir para acá Es así la vuelta Yo qué sé Es... 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 Es lo que... Lo que decía El GBS le decía Bienvenido a Torrejón de Ardon Que eran 30 minutos Ponía Que eran 30 minutos Y yo, ay, qué bueno Qué bueno Y estaba conduciendo Yo estuve conduciendo 20 minutos Miré 28 minutos Que daban Y yo, cómo... Cómo puede ser posible Que hemos entrado En una zona Distinta Cuando estés con papá de copiloto El tiempo se pasa Súper despacio Y yo estaba pensando Que me hable, que me hable Un coño Yo creo que hubiera sido más rápido Si te dije Se ha dormido papá Para pasar el tiempo ¿Sabes? Eh... Error Habría sido mejor Y lo que nos dijo el hombre Habría sido mejor ir A la ciudad Y encontrar parking ahí Porque la autocaravana Tenía todo Por dentro Ducha Cuarto de baño Agua Luz Todo Pero no Usábamos los camping Dicho esto La gente que va de camping Es muy especial La gente era súper amable Pero amable, habladora Todo el mundo nos hablaba Todos los ingleses Los alemanes Los suizos Todos nos hablaban Y era bonito eso A mí me gustó Eso es como hay una comunidad Y todo el mundo Habla con sus vecinos Y todo eso Y ayudan Entonces Volvimos temprano Íbamos a volver el domingo Y volvimos el sábado Llegamos a las A las doce y media Algo así ¿Por qué? Porque no encontrábamos No podíamos encontrar O no pudimos encontrar El camping En la última zona Eh Sebastián ¿Quién es? No se va a coger No se va a coger No se va a coger ¿Quién es? No se va a coger ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A la poniosa y vea Toma ya Cervantes 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 El famoso, ¿no? El famoso escritor Español ¡Hola! Cindy Explícanos un poco Sobre Cervantes Por ejemplo Sus obras mayores Cervantes, siglo XVI Yaya, no quiero el otro Que escribió El Quijote El Quijote, sí ¿Eh? Ese libro tan interesante, ¿verdad? ¿El Quijote? ¿El Quijote? ¿El Quijote? ¿Sí? ¿El Manto de qué? ¿El Manto de qué? ¿El Manto de cuánto? ¿El Manto no me...? No sé, ¿eh? Pregúntale a papá ¿Qué de historia sabe más que yo? Eh... Puede ser, ¿eh? Puede ser Trabajaba en Hacienda, creo ¿Sí? Sí, tuvo un trabajo que no le gustaba mucho a la gente Creo que recaudaba... Era recaudador de Hacienda o algo así Cualquier trabajo de Hacienda, sí Se acusaron de quedarse con dinero Sí ¿Era de Sevilla? Sí ¿Era de Sevilla? Sí ¿Era de Sevilla, sí? ¿Dónde murió? ¿Murió en...? En una cama O en Madrid Bueno, vivió en Alcalá de Hacienda, ¿sabes, no? Sí Sí Pero no murió allí No, allí escribió El Quijote En Alcalá de Hacienda Ahí escribió El Quijote Sí, le acusaron de quedarse con dinero Y levantaron a la cárcel Pero lo de la mano no me acuerdo ahora No me acuerdo ahora Me pago en 1551 Y este es el equivalente español a Shakespeare 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 O como... Shakespeare 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 Sí Vale, bueno Y este pueblo se llama... No sé No sé dónde estoy Puerto Lápice, ¿no? Puerto Lápice Puerto Lápice Ah, sí, Puerto Lápice Sí ¿Qué significa Lápice? ¿No? No significa Lápice ¿Lo sabéis? Lápice, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿No? Ah... ¿Tú, Máceres? Es el de por aquí Pero tampoco sé lo que significa Puerto Lápice Sí Vale Entonces volvimos Pero todos estábamos muy listos. Cintia estaba harta de estar en la autocaravana y yo también. Y creo que mis suegros también. Mi hijo no. A Sebastián le gustaba mucho y a Damián no le importaba. Sí, porque con nueve meses no tenía mucha opinión sobre la experiencia. Pero bueno, mirando hacia atrás, yo no habría pagado la autocaravana porque el coste de la autocaravana era muy alto. Muy alto. Habría sido igual o menos caro ir a un hotel y comer fuera todos los días, la verdad. Es que me parece bastante caro alquilar un autocaravana. Pero lo bonito es que ahora yo sé que no quiero comprarme una autocaravana. No quiero ir de vacaciones en una autocaravana más. Entonces he aprendido y he perdido como esa ilusión que tenía de ir en autocaravana. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego chicos. Hasta luego.